de las rosas con rogativa a el cese de la pandemia del COVID-19. La comunidad de frailes dominicos y la cofradía del Santo Rosario celebran cada primer domingo de mayo la fiesta de la rosa en honor a la Santísima Virgen María. Este año la celebración será completamente diferente debido a la emergencia que se vive en el país por la pandemia del coronavirus. En honor a la Virgen del Rosario y a la patrona de Guatemala se ofrecerá el rezo del Santo Rosario y la Santa Eucaristía por el cese de la pandemia, por los enfermos y por todo el pueblo que sufre los efectos de esta enfermedad en el mundo. Usted podrá vivir este momento de oración a través de la televisión guatemalteca. Las diversas actividades programadas en el Templo Dominico serán transmitidas por TN23 a partir de las 15 horas. Unámonos en oración, implorando a Dios por el fin de la pandemia y la bendición de toda Guatemala. Nuestra compañera Ligia Toledo nos tiene más información al respecto. Vamos contigo, adelante. Este merecido día que todos los primeros domingos de mayo se celebra la festividad de la rosa y precisamente por las medidas de restricción para prevenir más contagios de COVID-19 en Guatemala, las iglesias están cerradas. Esto no significa que se deje conmemorar esta fecha y para que usted esté enterado sobre las actividades que van a realizar y también cómo es que se va a dar ya esta celebración enrogativa para el cese de la pandemia del COVID-19. Nos acompaña Mauricio Ruiz, el ex procurador de la Cofradía del Rosario, para que nos explique un poco más qué cambios se han realizado para este año y también el apoyo que van a estar dando. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, un saludo a todo el pueblo católico guatemalteco, congregado a los pies de la madre, reina y patrona de la República de Guatemala. La Santísima Virgen del Rosario ha sido un ángulo fundamental para todo el pueblo católico guatemalteco en diferentes momentos de la historia, en diferentes momentos por temas políticos, temas sociales y por supuesto en la actualidad pues viviendo la pandemia del COVID-19 no era la excepción. Sin embargo, pues como como usted bien lo decía, todos los primeros domingos del mes de mayo se inaugura este mes de mayo que pues es dedicado a la Santísima Virgen María como madre y pues se celebra la festividad de la rosa que es una festividad muy dominica. Los primeros registros están desde mediados de la edad media y pues a lo largo del mundo se ha celebrado de diferentes formas. Sin embargo, en Guatemala pues ha cobrado un diferente sincretismo propio de nuestro país con la bendición de las rosas y por supuesto el cortejo procesional que para este año pues no se realizará. Esta festividad tiene el simbolismo de la rosa que ya que este símbolo de la flor va ligado íntimamente al rosario. Rosa viene de rosario, viene de la palabra rosa y son a través de las aves marías que se dedican las rosas a la Santísima Virgen del Rosario. Cada una de estas rosas va identificadas por los misterios del Santo Rosario. Las rosas en botón simbolizan los misterios de gozo que es ese inicio cronológico de la historia de la redención. Posteriormente pasamos a los misterios luminosos que es justamente la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y es lo que da y fortalece todo lo que lo que continúa, que esto se ve representado a través de las hojas y los tallos de las rosas. Posteriormente las espinas simbolizan los misterios de dolor que justamente acabamos de celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y por último la gloriosa resurrección a través de los misterios gloriosos que se ve representado en la rosa pues en abierta en todo su esplendor. Perfecto. Para poder conmemorar esta fecha y demás también tendrán la celebración de misa, la transmitirán a través de redes sociales. Así es, la Santa Misa pues será transmitida a través de las diferentes redes sociales oficiales de la cofradía del Santo Rosario y por supuesto por TN23 en una transmisión diferida a las 15 horas, 3 de la tarde. Esta misa no solamente será la misa sino que iniciaremos con el rezo del Santo Rosario y posteriormente la Santa Misa. A través de la Santa Misa será la bendición de las rosas para que las personas desde sus hogares puedan tener una rosa cortada de su jardín que a lo largo del año las familias lo utilizan como un medio de sanación, como un medio de encuentro propio con la Santísima Virgen y una cercanía más espiritual. Perfecto. Muchas gracias Mauricio por ampliarnos esta información. Ya sabe usted entonces que a través de redes sociales y por supuesto a través de la televisión guatemalteca se ha llevado a cabo y también le llevarán hasta su hogar el rezo del Rosario y también la celebración de la misa. Lo importante es que usted tenga una rosa precisamente como mencionaba Mauricio para que usted se una en la bendición de esta rosa que representa ya el cese de la pandemia del COVID-19. Con imágenes de mi compañero Willy Álvarez con este regreso al set principal. Excelente, ahí está la información. Entonces muchas gracias Ligia Toledo por la información. La misa será transmitida en todo.